Ay, linda cuchiteca, hermosa muchachita Tu cara tan bonita y tu forma de mirar Tus ojos tan bonitos te hacen ser preciosa Tu cara, tu sonrisa y todo lo demás Ay, linda cuchiteca, regálame un besito Un beso de tu boca, quisiera yo probar Ay, linda cuchiteca, yo quiero que tú bailes Al ritmo de esta cumbia que canto para ti Ay, linda muchachita, no sé lo que me pasa Es que me gustas mucho y no sé qué voy a hacer Si un día tu cariño sincero me entregaras Te juro que sería el hombre más feliz Ay, linda cuchiteca, regálame un besito Un beso de tu boca, quisiera yo probar Ay, linda cuchiteca, yo quiero que tú bailes Al ritmo de esta cumbia que canto para ti Ay, linda muchachita, no sé lo que me pasa Es que me gustas mucho y no sé qué voy a hacer Si un día tu cariño sincero me entregaras Te juro que sería el hombre más feliz Ay, linda cuchiteca, regálame un besito Un beso de tu boca, quisiera yo probar Ay, linda cuchiteca, yo quiero que tú bailes Al ritmo de esta cumbia que canto para ti Ay, linda cuchiteca, regálame un besito Un beso de tu boca, quisiera yo probar Ay, linda cuchiteca, yo quiero que tú bailes Al ritmo de esta cumbia que canto para ti No te pañe, no te pañe Arriba, me la pongo de esta cumbia que canto para ti Arriba, me la pongo de esta cumbia que canto para ti Ay, linda cuchiteca, regálame un besito Ay, linda cuchiteca, regálame un besito Un beso de tu boca, quisiera yo probar Ay, linda cuchiteca, yo quiero que tú bailes Al ritmo de esta cumbia que canto para ti Ay, linda cuchiteca, regálame un besito Un beso de tu boca, quisiera yo probar Ay, linda cuchiteca, yo quiero que tú bailes Al ritmo de esta cumbia que canto para ti Ay linda cuchiteca, regálame un besito, un beso de tu boca, quisiera yo probar Ay linda cuchiteca, yo quiero que tú bailes al ritmo de esta cumbia que canto para ti Ay linda cuchiteca, regálame un besito, un beso de tu boca, quisiera yo probar